Música Estamos en la localidad de Susque, finalizando el proyecto de provisión a nuestros afiliados termotanques solares, de cocina solar y de tanques de reserva de agua. ¿Tenía agua caliente usted antes? No, 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 nada, 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 nada. Abre ya sale agua caliente. Y mantiene, ¿no? Eso es lo bueno que hay que mantener, el agua caliente. Caliente, salió, re caliente, ha dicho mi jardín a saco. Re caliente, esto ahora sale re caliente. No gastan gas, nada. Y ya lo hemos entrenado, así que todo ya, hasta ahora como digo, todo está bien. Música 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 Gracias por ver el video.